Buenas tardes a todos, mi nombre es Adriana Márquez y el día de hoy mis alumnos y yo les vamos a presentar un concierto de Navidad. Tenemos alumnos desde Canadá, Venezuela y Argentina. Vamos a presentar un repertorio principalmente navideño con algunas canciones de Disney y repertorio tradicional. Yo espero que les guste y que tengan una muy feliz Navidad y un próspero año 2022. Hola, mi nombre es Adriana. Hola, mi nombre es Eva. Y les vamos a presentar tres canciones. La primera... Canción de Navidad. Muy bien, que es Navidad Navidad y la vamos a hacer con percusión corporal. Percusión. Luego vamos a hacer una con el filófono que se llama... Todo es un puñito. Todo es un puñito. Todo es un puñito. Y por último vamos a tocar con el piano. Vamos a hacer la canción. Trepan, trepan, trepan. Trepan, trepan, trepan. Que lo disfruten y... Que tengan... ¡Feliz Navidad! Do es un puñito. Re es la pared. Mi es un barquito. Fa que ya se va. Sol que tapa el sol. La que está colgada. Se para decir. Do repetición. Do, 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 do. Listo. 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 Buenos días. Es un placer presentarme. Soy Sara Senni. Y hoy les voy a tocar. Machelo sobre Danilo. Pineda. Mr. Bean de Howard Codan. Se hace un muñeco. La película es Frozen. De Idina Menzel. Y Chris Maastricht. De Peter Edinson. Espero que les guste. Gracias. Si tú te hagas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! 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 del autor James Pierpoint, The Lion Sleep Tonight de la película El Rey León, lanza tradicional de un autor anónimo y Mi Borrito Sabanero de Hugo Blanco. Espero que les guste y muchas gracias. El Rey León 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 Hola, yo soy Valeria Peña y hoy les voy a presentar La Tierra de la Música de John Thumbstone, The First Novel, un villancico inglés. Y finalmente, Out Rotty es una canción tradicional. Espero que les guste y muchas gracias. El Rey León 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 Hola, mi nombre es Camila y hoy les voy a presentar Green Sleep, un villancico inglés, Acelia de John Thompson, un mundo ideal de la película de Aladdin y May Song de Suzuki. Les deseo feliz navidad y feliz año nuevo. Espero que lo disfruten. El Rey León 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 El Rey León